La verdad es que no me puedo quedar atrás porque el señor alcalde está mejorando aquí o algo tengo que mejorar también para que se vea veo la ciudad y esto pues va a ser una antesala de catedrales, todo eso. Yo estoy muy contento con cómo está quedando desgaciado. No se veía en los negocios y se veía bastante, bastante como la misma mercadería, algo sucedaba. Hoy se ve muy aseado. Hoy me parecía que está bien limpito todo y va a quedar mejor ya cuando terminemos de asear. El primer punto prácticamente es algo satisfactorio para incluso el empleador, para el peatón y el dueño de la empresa, ¿verdad? Que el área esté realmente ya ordenada porque así va a entrar mera influencia de personas, incluso van a venir más turistas al respecto a ver todo esto porque prácticamente a la edad que yo tengo yo nunca había visto prácticamente aquí realmente solo. Yo siento que va a ayudar incluso a la economía de los negocios que están acá y para la gente que va a entrar a lo que es el mercado Ula Ula, siento que también va a ser satisfactorio. Ahorita vamos a hacer una renovación de nuestro local, vamos a ver cómo lo cambiamos, una rotulación que vamos a hacer. Estamos limpiando vitrinas, los vidrios también, ya que ahorita sí están más visibles las vitrinas. Ya tenemos más exhibición, que sea más atractivo al cliente. Se le agradece al alcalde por el reordenamiento que han hecho y por llegar a un diálogo con los vendedores que ha sido pacíficamente.